Ya no hay que detener esta bomba de temor Que estaba anunciada de hacer un beso Sin tu repertorio, que la discusa Que el humo sube protegerlo así Ya no hay que detener esta bomba de temor Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidirte, mi confianza vendrán toda la cara Que el humo se haga en la puerta que ha añadido Es para tu amigas a la paz Confiemos con lo que dice la gente No hay miedo a la palabra que no se viene Así que acabo por ser un delito No hay miedo a su lugar a merecer Así que acabo por lo que dice la gente Que era verdadero de nosotros, cada vez que fue Viviría sonriendo con su amor No vamos a escondernos a cualquier lugar Vamos a armarnos sin venir hasta el final Que si sentimos que se mora suerte No debemos soportar Suscríbete al canal Gracias.